¿Quién sabe la noticia para usted del fin de semana con esta celebración de Todos Santos? Pasó, pasó desapercibida. Es más, ¿quién sabe recién hoy se entere? ¿Quién sabe de pronto esta información hizo que usted volteara el rostro para ver qué sucedía? ¿Qué sucedía con una muchacha, con una mujer que recientemente había contraído matrimonio, que estaba en lo que ella decía, lo mejor de su vida, hasta que le diagnosticaron cáncer, cáncer tipo 4. Este es el más avanzado, nada más ni nada menos que en la cabeza. Conozcamos la historia de Brittany Neymar. Si bien en este momento estamos escuchando el relato en inglés y tenemos en la parte inferior una franja negra, la traducción en español, lo que está haciendo esta mujer Brittany es contar que se casó y empezó a sentir unos dolores intensos de cabeza y posteriormente la intensidad de estos dolores fue tal que llegó al médico y el médico en un análisis que se le hace, le dice, mira Brittany, tienes cáncer, cáncer tipo 4, es el más avanzado, es el más voraz, es el más difícil de tratar. Tus chances de vida son prácticamente cero, te damos 6 meses de vida, de los cuales te garantizamos 3 o 4 y el resto, quién sabe, no estés en plenitud de tus facultades. Este diálogo, ahí está la imagen que corresponde al tumor que ella ya llega a presentar en la cabeza y por eso le dolía la cabeza. Ella toma una decisión, una decisión que comparte con su familia, una decisión que no todos sus familiares la aceptaban y este caso llega a alcanzar una notoriedad importantísima, ¿por qué? Porque es captada por los medios de comunicación, por un lado, y por el otro es divulgada como una historia top, una historia absoluta a través de redes sociales como el Facebook, por ejemplo, y en muchos casos comentada en Twitter y en otras redes. ¿Qué sucede? Ella plantea una fecha, primero de noviembre, y dice que llegará hasta ese día y que ella procederá a la eutanasia, acudirá a la eutanasia, porque no quiere sobrevivir durante el resto de sus días. Este caso nos plantea esta noche en Todo a Pulmón la posibilidad de discutir con nuestros invitados, por supuesto, pero también discutir con usted en su casa sobre un tema tan delicado como la eutanasia. Cada uno de nosotros tiene fe, cada uno de nosotros tiene principios y valores que guían su vida y que le permiten tener un criterio sobre este tema, una muerte asistida. ¿Cómo deberíamos definirla? Están con nosotros, y déjeme presentar por orden de aparición a don Ernesto Jesús Vázquez, abogado. Está con nosotros en La Paz, le doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Está con nosotros en Tel Sucre el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, el doctor Erwin Viruez. Don Erwin, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Todo a Pulmón. Muy buenas noches, María René, y estamos a su entera disposición. Y está con nosotros también el diputado de Convergencia en el estudio La Paz, Osny Martínez, a quien me corresponde darle también las buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. A ver, ¿cómo podemos definir a la eutanasia en términos que todos entendamos legalmente, doctor? Bueno, buenas noches, María René, buenas noches a los televidentes. Creo que el tema de Brittany sí ha causado una gran conmoción mundial, forzado y llevado a cabo también por las redes sociales que han sido las que han transmitido particularmente esta información. El tema de la eutanasia es un tema complejo que tiene un debate cuasi largo en nuestra existencia. Eutanasia es morir bien, en un concepto muy fácil para entender. ¿Morir bien por decisión personal? Por decisión personal y a veces por decisiones que también pueden ser tomadas por los parientes que rodean a la persona cuando ésta no goza de voluntad para expresar esa decisión. ¿Qué establece la constitución política a este respecto? A ver, es bueno comenzar por ese lado, porque la nueva reforma constitucional que hemos tenido introduce ciertos valores y cierta regulación que debe ser ampliada y debe ser interpretada todavía. Por ejemplo, nos establece el principio de vivir bien. Yo creo que es un punto importante para partir. Porque el vivir bien implica una construcción digna en condiciones de equidad, igualdad y con una serie de connotaciones legales y de valores que son profundos en nuestra nueva constitución. Si consideramos que vivir bien implica tener una vida digna, el derecho a la vida también se amplía en esa magnitud. Todos tenemos derecho a vivir dignamente. Y me refiero a este nivel porque en realidad no existe un derecho a morir. Existe un derecho a vivir de manera digna. A ver, me quedo en este punto. Existe un derecho a vivir de manera digna. Doctor Viruez, ¿cómo entendemos a la eutanasia desde la perspectiva médica? Médica. Bien, definitivamente nosotros por principios y por doctrina médica siempre vamos a defender el derecho a la vida. Creo que es un tema, como ya lo manifestaba el panelista, muy controvertido, donde pasa no solamente por un tema filosófico, doctrinario de la medicina, sino también por un tema jurídico. Nuestra legislación condena este tipo de homicidios piadosos cuando son muertes asistidas y creo que mientras no exista un nuevo ordenamiento jurídico, creo que va a ser todavía un tema de mucha controversia. ¿Es un tema de controversia? ¿Es un tema que dentro de esta controversia ha llegado a plantearse dentro de la Asamblea Plurinacional para decir sí a la eutanasia, no a la eutanasia por A, por B o por C? Bien, María René, es un tema que yo creo que no se podría empezar a debatir en la Asamblea mientras no se aclare primero el tema constitucional. La Constitución claramente en su artículo 15 dice que todos los bolivianos tenemos derecho a la vida y que en este Estado está prohibido quitarle la vida a alguien cuando decimos que está prohibida la pena de muerte. Si partimos desde ahí, este debate no podría ser llevado todavía a la Asamblea. Pero sin embargo, ya se han planteado debates como por ejemplo el aborto, que resulta ser, si nosotros hacemos un análisis, si quieres, no jurídico, más bien práctico. Tenemos dos formas que se prevé para la eutanasia. Tenemos la eutanasia que sería el morir bien, pero tenemos la cacotanasia que sería mal morir, que sería sin nuestra voluntad, sin la decisión de quien va a morir. Entonces, si nosotros hacemos la comparación práctica, te decía, cuando hablamos del aborto estaríamos hablando de la cacotanasia también. Entonces, y sin apegarnos siquiera al tema religioso, porque te aclaro, María René y para todo el público, yo soy católico apostólico boliviano, pero nunca en mi vida ni siquiera he sido el que agarra a los sirios en la iglesia. No he estado metido en ese tema, pero creo que la Constitución Política del Estado interpreta muy bien el sentido de la vida. Vivir bien, hay que vivir bien y hay que respetar la vida por sobre todo. Creo que constituye, y lo dice claramente la Constitución Política del Estado, el principal de nuestros derechos, el derecho a la vida. Quiero citar un país, el ejemplo de un país, Holanda. ¿Qué pasa en Holanda? La eutanasia es permitida, la eutanasia se aplica con mayor frecuencia y la eutanasia ha dado paso, por ejemplo, a una serie de análisis donde cuentan, por ejemplo, acciones. Voy a citar, voy a ser puntual en esto. La eutanasia legal favorece una pendiente peligrosa en contra del derecho a la vida en otros campos. Se hace alusión, por ejemplo, a que hay personas, por ejemplo, un senador famoso, un senador socialista, octogenario, Bronchersma, que pidió y logró ser finalizado, entre comillas, ya, porque no tenía más ganas de vivir, él sentía que ya había vivido. Siguiendo esa lógica, se ha hecho un cálculo, se ha hecho un cálculo de que en Holanda dejan morir a unos 300 bebés al año por nacer con minusvalía. Y hay casos en este país, en países ricos, donde, por ejemplo, se niega la implantación de marcapasos a gente que sobrepasa los 70 años porque se considera que es un gasto insulso. Pregunta, la eutanasia planteada en este país como un derecho va más allá del derecho a la vida. Exactamente. O sea, ¿está derivando en una suerte de aplicación de pena de muerte a manos de médicos, a manos de familiares, a manos de sociedad, de vecinos? Lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar dos temas que son importantes, que le había tocado el que me ha precedido en la conversación. No podemos comparar a la eutanasia como si fuera una pena de muerte. La pena de muerte eventualmente la practica el Estado. El Estado como sanción contra un delito. Por eso es que en nuestro sistema jurídico está prohibido. No hay pena de muerte. El Estado no puede quitarle la vida a una persona. En cambio, la eutanasia va por otro lado. La eutanasia puede ser una decisión voluntaria o involuntaria siempre y cuando existan ciertas condiciones. La primera condición, que es lo que vemos en el caso de Brittany, que sea una enfermedad irreversible e incurable. Irreversible e incurable. Entonces, cuando existen esas condiciones, ahí se plantea el debate de por qué una persona que tiene una enfermedad que prácticamente va a ser terminal y que le puede producir dolores intensos, extremos, y como le han diagnosticado a Brittany, que podían solamente controlarlo durante los cuatro meses posteriores a la información que le han dado. Al diagnóstico. Al diagnóstico que le han dado, porque ella tenía la obligación de soportar ese mal vivir, ese sufrimiento para ella y para su familia, y por eso decide ella acogerse a la eutanasia. Ojo, Brittany tuvo que cambiarse y mudarse de Estado del que vivía para ir a un Estado que le permitiera la eutanasia. Ahora, quienes defienden la eutanasia dicen que toda persona es autónoma, tiene derecho a decidir sobre qué pasa con su vida, pero este concepto lo aplican, por ejemplo, a pacientes. Doctor Viruez, estoy con usted. A pacientes donde dicen que el paciente tiene el derecho máximo en la toma de decisiones médicas que se refieren a su persona. ¿Cómo ve esto el colegio médico? Claro, definitivamente lo que manifestaba el panelista, es decir, no es solamente que el hecho de que un paciente terminal que tenga que padecer ese calvario del dolor o de otras situaciones en enfermedades terminales. Hoy la medicina ha avanzado bastante. Tenemos métodos alternativos, tenemos procedimientos paliativos que precisamente van a disminuir ese padecimiento de este paciente terminal. Entonces creo que desde la concepción doctrinaria médica nosotros siempre vamos a plantear el hecho de que el derecho a la vida, el derecho a la vida y que no solamente está constitucionalizado en esta constitución del Estado plurinacional, sino es a través de la Asamblea Médica Mundial uno de los postulados que hay que defender y consagrar el derecho a la vida. Es por eso que la posición del sector médico es doctrinario, filosófico, en el defender el derecho a la vida. Doctor, hay casos en los que algunas personas por accidentes, por enfermedad, por lo que sea, llegan a estar con vida por o gracias al funcionamiento de máquinas, máquinas de respiración, etc. Hay momentos donde hay familias que toman la decisión de desconectarlo. ¿Es esto una eutanasia? Definitivamente. Si nosotros la interpretamos desde el punto de vista científico, la eutanasia tiene una eutanasia activa donde se introducen medicamentos en que le van a cortar la vida al paciente. Entonces, y una eutanasia pasiva en la que precisamente existen ciertos tipos de pacientes en las cuales no se le da el soporte vital para que continúe viviendo. Entonces, en muchas de estas situaciones, evidentemente, la familia pide. Y es aquí los profesionales médicos donde planteamos precisamente estos principios y la bioética en este terreno donde manifestamos el deseo de la familia precisamente es desconectar de una asistencia ventilatoria. Lo realizan, muchas veces se da el caso que lo realizan los mismos familiares. Claro, planteando esta realidad. La siguiente pregunta tiene que ser, doctor Viruez, ¿cuán frecuente es este caso? ¿Por qué de ser así es un tema que tenemos que discutirlo seriamente? Porque habría una eutanasia encubierta, siendo que no es legal y no está prevista en nuestra Constitución ni tampoco en reglamentaciones, ni del área médica, ni tampoco del derecho, ¿verdad? Evidentemente. Nosotros, como profesionales, vamos a estar siempre en contra de esta situación mientras no exista el tema jurídico. El tema jurídico del artículo 257 del Código Penal precisamente sanciona el homicidio piadoso. Y es por eso que ninguno de los profesionales en nuestro país, no solamente por ese ámbito ético de la práctica de la profesión médica, sino que también existe un marco jurídico que sanciona este tipo de acciones. Creo que es importante que se abra un debate en torno al derecho que tienen también y creo que lo entendemos, porque más que los médicos vemos el sufrimiento, el padecimiento de estos pacientes. Pero, como le digo, hay medicina alternativa, paliativa, que puede sencillamente paliar estos síntomas como es el dolor y el sufrimiento en estos pacientes. Socialmente se dice que, gracias doctor, socialmente se dice que la eutanasia es contagiosa. Un suicidio llama o impulsa, un suicidio que es divulgado a través de los medios de comunicación llama a otros que están pensando en suicidarse en hacerlo. ¿Se considera esto en la asamblea? Se ha planteado, usted me ha dicho que hay cosas más urgentes, pero en algún momento se puede tomar alguna iniciativa para, de alguna manera, o frenar la difusión de estos casos o plantear, por ejemplo, cierto tipo de tratamiento a esta temática o, de alguna manera, respaldar la acción de los médicos. Usted me dice. Yo creo, mira, que en primer lugar lo que ha hecho Britney, esta chica, ha sido como que promover para que haya el debate. Y todo debate, al final de cuentas, da fruto. Yo creo que es importante debatir sobre todos los temas. Por eso, en su momento, yo he dicho, algún día tendremos que debatir en la asamblea sobre temas que realmente hemos estado quizá a veces rehuyendo o soslayando, como el tema del aborto, ya lo dije, ahora se plantea también este tema que considero muy importante, que en algún momento se va a tener que debatir, pero primero tendríamos que ver el tema constitucional, de acuerdo a mi criterio. Ahora, de acuerdo a la OMS, es bueno que lo sepamos, a la Organización Mundial de Salud, este tipo de prácticas se considera homicidio, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra, ¿no ves? De lo que tendrían que hacer los médicos, que en primera sería salvar la vida, ver por la vida del ciudadano, y también jurídicamente tendríamos que ver por la vida de los ciudadanos. Entonces, yo creo que partiendo de todos esos principios que ya conocemos, se podría iniciar en algún momento el debate para que en Bolivia veamos si estamos todavía nosotros en la capacidad de aceptar algo así. Ahora, escuchaba yo, por ejemplo, a los otros panelistas, que se refieren solamente a la eutanasia como eutanasia, pero sin embargo, dicen cuando los parientes resuelven ya quitarle la asistencia médica. Entonces, ya eso ya deja de ser eutanasia y se convierte en cacotanasia, porque ya no estaría siendo parte de la decisión quién va a recibir esa asistencia para la muerte. O sea, eutanasia se comprende ya por darle una buena muerte a quien decide también que se le dé esa muerte sin dolor, sin sufrimiento. Bueno, pero en este momento yo sé que hay decenas, decenas de familias o personas que están viendo el programa y están pensando en situaciones que les ha tocado vivir, donde de pronto cada día de terapia intensiva representaba un costo muy alto, donde todos los esfuerzos se hacían y no había resultados, donde sentían que no había salida. Mi fe me dice, mi fe me dice que el único que da y quita vida es Dios. La mía también y la de muchos de los bolivianos también. Sin embargo, yo creo que el debate que tiene que iniciarse tiene que ser un debate razonable. Escuchaba la intervención del médico que hablaba del doctor Viruez desde Sucre y sin embargo él no nos ha comentado todavía de cómo funciona el procedimiento para altas solicitadas. El alta solicitada es un procedimiento médico cuando la mayoría de los hospitales ven que el paciente ya no puede pagar la medicación con la que va a recibir o las cuentas suben, les hacen una alta médica solicitada, voluntaria, se enfirma un par de papeles y ese paciente sale y fallece. Todo esto implica que en el país existe una práctica más allá del artículo 257 del Código Penal. Lo paradójico aquí es, como en la mayor parte de los derechos, el Estado se arroga proteger todos los derechos en este caso a la vida, por sobre todo, aún cuando las prácticas extralegales pasan día a día. En ese sentido, es importante de que el Estado empiece a tomar conciencia que muchos de los derechos él no los puede dotar, no los puede proteger y en algún margen tiene que dar la posibilidad de que las personas puedan tomar ciertas decisiones sobre su integridad física, siempre y cuando esa libertad permita realmente combatir, eliminar los problemas de fondo o los derechos de las personas. Hago referencia a esto por la lectura que hiciste del tema Holanda, porque obviamente este país europeo tiene un avance de concepción de derechos que es eminentemente distinta, avanzada... A la nuestra. A la nuestra. Por supuesto, es como la extrema. Exactamente. Sin embargo, el tema está ahí, y de pronto, donde tenemos que ir es a que tengamos todos una vida digna, una mejor calidad de vida, donde podamos tener acceso a salud, porque hay muchos bolivianos y bolivianas que no tienen acceso a salud, y menos a terapias intensivas, y menos a tratamientos específicos, o una medicina paliativa, en el caso de cánceres, que son casos absolutamente extremos. Y que creo, perdona por interrumpirte, pero que creo que ese tipo de decisiones tiene que dejarse al soberano, al pueblo. Hemos visto con el tema del aborto... Estamos queriendo convertir en dioses, sí, doctor. Resulta de que luego vamos a empezar con la selección genética. Bueno, eso sería eugenia y es terrible, eso ya ha sido sancionado ya... No, pero la eutanasia tiende a eliminar a los más débiles, a los más pobres. O sea, es un tema que está en la mesa del debate. Y vamos a empezar la selección genética, y ahí estamos como sociedad totalmente... Yo creo que son conceptos distintos. El debate está planteado, doctor Beruez. Muchísimas gracias, Enzucre. Muchísimas gracias a nuestros panelistas en La Paz. A usted también, porque nos acompaña.